Me llamo Juan José Bautista, soy boliviano, soy paseño, soy de aquí, de La Paz, estudié sociología aquí en la UNSA, no me titulé, pero agarré un nudo problemático, duro, más o menos entre fines del 70, 78, 80, cuando estudié arquitectura aquí en la UNSA, fue una coyuntura muy excepcional entre que se cae el gobierno de Banzer y, como se llama, el golpe del 17 de julio de García Mesa. Es una coyuntura muy sui generis que me tocó vivir, que la viví políticamente de modo muy comprometido, y eso me motivó a querer pensar el problema que estábamos atravesando en ese entonces. En ese entonces yo manejaba básicamente la arquitectónica de Genés Zabaleta, y cuando conocimos la obra de Semmelmann, se me dio un panorama, yo quise trabajar esa veta, por eso me fui a México, y en México me di cuenta que la cosa era mucho más compleja, y por eso hice el pasaje de la sociología a la filosofía. Entonces, estando en filosofía, siempre lo comento esto como anécdota, pero para ilustrar un poco lo que estamos pensando, yo tuve una formación, digamos, centro de comillas, marxista, ortodoxa, secular, positivista, modernizante, eurocéntrica, así como todo el mundo, ¿no? Pues yo llegué a México y era así, bien moderno, eurocéntrico, y con usted filosofía era bien el eurocéntrico también. Estudiábamos en serio a los griegos pensando que por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Entonces siempre recuerdo algo que decía uno de los grandes maestros que tuve, Eduardo Nicol, allá él nos decía, para pensar las cosas a nivel radical hay que empezar desde la raíz, ¿no? Y él daba la cátedra de, bueno había como 20 años la cátedra de los griegos, los presocráticos, y siempre decía, entonces hay que partir de la raíz, y desde ahí se decía, era un giro, están los griegos, por eso vamos a partir de los griegos. Entonces, en general, ¿no? Entonces cuando yo hacía el giro, ese nunca veía los neos, siempre veía el mundo andino amazónico. Entonces eso me produjo a mí una serie de autocontradicciones, y inmediatamente sucedió el, el, ¿cómo se llama? La celebración de los 500 años, el 92. No sé cómo lo han vivido acá, pero en México fue la cosa fuerte, fuerte, fuerte. Por la presencia del pueblo maya, fundamentalmente, ¿no? No existían entonces los zapatistas, ¿no? La cosa fue fuerte, realmente, fue impactante. Entonces eso nos removió el piso bastante. Y, bueno, ahí empezamos a querer pensar, bueno, desde la problemática esta, ¿no? En América Latina. Pero todo lo que está pasando ahorita era cuestión lejana, por decirlo. Y de pronto, en el 94, la ilusión del movimiento zapatista. Y eso ya fue el giro, ¿no? El giro, porque ellos aparecen con una nueva narrativa, con un nuevo lenguaje que interpela hasta Europa. Los cuáles de italianos se iban a México a querer estudiar, entender el problema, y ese tipo de cosas. Empezan a llegar gente de Estados Unidos, de Europa, hasta del África, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ahí había un nuevo núcleo, ¿no? Y, paralelamente, Dussel acababa de publicar su 1492 en el cubrimiento del otro, que son las clases que dio en, no sé si en Frankfurt o en Berlín. Entonces, este, como siempre decíamos con Dussel, Dussel, el manuscrito siempre me lo pasaba, yo lo exponía en los cursos que tenía, en los seminarios que tenía. Y es que poco a poco empezamos a hacer el giro, ¿no? Digamos qué significa pensar desde esta experiencia traumática de nuestro pueblo, 1492, ¿no? Entonces, ahí es donde surge, bueno, paralelamente, Dussel estaba en la discusión con Appel Habermas, el problema de la fundamentación de la ética, ¿no? Este, por decir, digamos, así, entre comillas, hasta antes de ese encuentro con Appel Habermas, la ética de la liberación estaba fundamentada, este, así, entre comillas, ideológicamente, ¿no? Pero no, todavía no había la fundamentación fuerte. Y la fundamentación fuerte se dio en el diálogo con Appel Habermas. Entonces, siempre decimos, este, el paradigma de la conciencia o la filosofía moderna, cuando está en crisis, la forma de la superación de la crisis es, primero por el giro lingüístico y después de eso por el giro pragmático. Entonces, el problema fue entender eso, ¿qué significa eso? Pues un diálogo de 10 años, no sé si nos llegó a entender eso, y después de eso ver cómo es que podemos hacer el giro decolonizador al giro pragmático. Y ahí es donde surge el proyecto de volver a fundamentar de otro modo, una ética de la liberación para pensar desde la ética de la prima, ¿no? Entonces, en todo ese diálogo, yo digo, no, pues ahora hay que pensar desde, ya no solamente la ética latina, sino los pueblos originarios. Entonces, el tema, y no me surge ahorita, digamos, no me surge en el 92, 95, por decir, no el tema. Entonces, Dusselt partía literalmente del concepto del pueblo, digamos, básicamente de origen clasista, ¿no? Entonces, yo hacía el pasaje de la clase, bueno, en ese entonces no era ni a la etnia, ni a la nación, sino eran pueblos originarios, ¿no? Y en ese entonces yo le decía pueblos andinos, todavía no andino-amazónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso? Entonces, ahí publiqué un trabajito que salió en el siglo XXI, donde ya está planteado el problema de la comunidad de comunicación en términos de comunidad comunitaria, en oposición a la idea de sociedad que ha producido la modernidad. Pero siempre lo digo así también para que se entienda la cosa, ¿no? ¿Cierto? Ahí agarré yo por primera vez la hipótesis. Pero como uno no tiene categorías para exponer cómo se llama el problema, o sea, Apple me hizo pelota, me hizo pelota tan así que un profesor cubano que vive en Alemania hace como 30 años, tuve que salir de mi defensa, ¿no? O sea, me estaba naciendo con pelota y hasta luce, todo tipo de cosas. Entonces, todo el mundo decía, el problema está bien, pero el problema es como argumentar el problema, ese es el problema. ¿No? Entonces, yo siempre digo, yo conocía gente a la cual les han dado duro y nunca se han parado. Entonces, yo digo, debo ser cuerudo porque me han dado duro, pero igual le continúan nomás. Entonces, he continuado poco a poco con el tema. Pero todavía, digamos, había que construir las categorías. Para construir las categorías hay que vincularse con otros con los cuales uno puede pensar las categorías. Y ahí es cuando en 95 descubro la obra de Ginkielandr. ¿No? Entonces, yo hasta ese entonces, para mí la economía, fuera, ¿no? Y a partir de, como se llama la crisis, este, la devaluación de la moneda en México, que es un fenómeno de, el modelo neoliberal, me lleva a, este, pensar el problema, y por él no estudiar economía. O sea, yo nunca había, y había estudiado Marx, pero no por problemas económicos, sino por problemas de, este, filosofía de la agencia social, el sentido crítico nada más. Entonces, como se llama Kohn, Ginkielandr empiezo a trabajar en marco categoría del pensamiento neoliberal para poder entender el problema, ¿no? Entonces, este, entender a Ginkielandr, este, no me llevó solamente a querer entender su problema, su obra, por decirlo. Este, como se llama, estando en México, yo había estudiado alemán porque iba y quería hacer el doctorado con Apple, pero me dio carta de aceptación de que era el doctor Fata, el asesor, ahí es el doctor padre, así como, Godfather en inglés es el padrino, entonces ahí es el doctor padre, el que asume la tutoría, tenía la carta, todo eso, entonces, pero no me fui porque, bueno, este, problemas aquí, problemas allá, todo eso. Entonces, cuando me pongo a leer su obra, yo me doy cuenta que, este, él escribe en lengua hispana, pero con estructura alemana, ¿no? Y como yo había estudiado alemán, me di cuenta de eso, entonces aprendí una manera de leer a Ginkielandr. Y ahí me di cuenta que mucha gente que lea a Ginkielandr con estructura y lengua hispana, pues no entiende, ¿no? Y el alemán siempre, el verbo fundamental hasta el final, ¿no? Ahí está el secreto por dentro. Y yo empezaba a leer así, empecé a entender la cosa. Y el problema no era solamente entenderlo a él, sino cómo desarrollarlo a él, desde los problemas que a nosotros nos toca vivir. Entonces, me tocó, ¿cómo se llama? Una forma sui generis de apropiarme de su obra, que empezó a darme frutos. O sea, yo empecé con su enclave en el 95, pero los frutos empecé a cosecharlos a partir del 2001. O sea, seis años después, por decirlo, que empecé a apropiarme de su marco categorial, que es cuando lo conocí por primera vez personalmente. O sea, empezamos a dialogar, ¿no? Y, pues, a sacar las hipótesis, ¿no? Entonces, siempre decimos a un maestro, no le interesa que su alumno les repita lo que uno sabe. Pues, está bien, digamos, que conozca, pero cuando el maestro, digo, cuando el alumno les repite, bueno, le está diciendo las cosas que él ya sabe. Lo que quiere el maestro es que el alumno le provoque, no para seguir desarrollando ideas. Entonces, él dio eso y dijo, bueno, entonces ahí estaba haciendo la tesis de maestría. Entonces, desarrollé y, como se llama, lo leyó él y se sintió plenamente identificado con lo que me dice eso. La primera vez que leo un libro, dos veces te corrijo. Entonces, eso nos dio bastante certeza, seguridad, etcétera, etcétera. Y eso fue hasta el 2003. En 2003, este, octubre, la guerra del gas. En ese entonces tenía buenas relaciones con Seberman y él quería traerme para el CIDES, para que venga a dar cursos al CIDES. Y justo pasó lo de, exactamente en esas fechas, bueno. Entonces, no vine por culpa de octubre, por decirlo. Pero, ya estábamos empezando nosotros a, porque empezamos a tener marco categorial para empezar a exponer el nuevo observable con su propio lenguaje y no con el lenguaje habitual y tradicional de la racionalidad moderna occidental. ¿No? Entonces, este, el 2003, en diciembre, decidimos volver al país. O sea, vamos a volver al país, entonces volvemos al país. Y, bueno, me encontré con el chato, estaba con su doctorado, me invitó a dar un curso, este, en su doctorado de epistemología. El 2004 empezamos, febrero, creo, hay algo así. Es que lo conocí a uno de los muchachos, este, y lo que traía ya para ellos era otra cosa. O sea, el 2004 nos estaba empezando a empezar un programa como este. ¿No? Entonces les gustó todo eso. Entonces dijeron, nos queremos un seminario. Aquí en Bolivia no hay cultura académica, no hay academia. O sea, hay que formar, hay que trabajar así, entonces como nosotros siempre trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queremos eso. Entonces di un seminario sobre ser y tiempo. De Heidel. Entonces ahí tenía el, ¿cómo se llama la traducción? En el original seguimos cotejando y explicando bien todo eso. Entonces eso para una gente fue un corte. Entonces el problema era, ¿cómo nos apropiamos del concepto del mundo de la vida? El elemento de la perspectiva nuestra, ¿no? Para empezar a hacer una reconstrucción de nuestro horizonte a partir del cual podemos empezar a pensar de otro modo. Entonces ahí empezó. Y todavía era, ¿cómo se llama? Estábamos en medio de gobiernos neoliberales todavía. En principios mediados del 2004, el fenómeno del Evo. Nadie soñaba con el fenómeno del Evo. Entonces estaba todavía el Mesa. Después de eso estuvo el Belche, etcétera, etcétera. Y como aquí no pasaba nada en el sentido de que nadie me tiraba a volar, entonces yo decidí irme. Entonces en 2005, ¿cómo se llama? Empezamos a desarrollar las categorías con las cuales fuese posible pensar un proceso como el nuestro. Ahora sí ya prácticamente. Porque vine acá y, bueno, me invitan aquí, me invitan allá, todo eso, hasta el lago, ¿no? Si, cerca de los pochos rojos, así me invitan. Entonces yo iba expandiendo las hipótesis y veía que funcionaba. Veía que funcionaba las hipótesis, o sea, que no eran meras ocurrencias. Entonces cuando vuelvo a México ya dije, no, esto hay que elaborar. Y justo empieza este problema de las elecciones donde por primera vez puede ganar el Evo, ¿no? Entonces esa fue la coyuntura en la cual escribí mi crítica de la razón boliviana, que es la primera elección. O sea, el calor de todo eso, pensando todo eso, etcétera, etcétera. Entonces sale el librito que lo presentan acá y de pronto ganan el Evo. Es un texto de coyuntura que quería participar activamente en el intento de querer repensar teóricamente esta coyuntura política. Ese era el objeto. Por eso la primera elección es chiquitita, ¿no? Digamos, las hipótesis básicas, nada más. Y después de ver el Evo. Es un fenómeno, es el nombre con más del 50%, etcétera, etcétera. Y todo aquello que pasó... Más adelante voy a ver cómo es que pensamos el problema de la fe en términos de acontecimiento, ¿no? Para distinguir bien cómo es que a partir de un acontecimiento un pueblo pueda producir un nuevo horizonte de sentido. Ese va a ser más o menos el temita que vamos a tocar. Entonces, ¿acontece este nuevo acontecimiento? Y entonces, yo dije, no, yo me voy a Bolivia. Entonces, llegué el día de la posesión del Evo en Tiahuanaco. Yo llegué ese día como a las seis y media. Llegué a mi casa como a las siete y media. Y yo, no le va a uno, no sé, el coche de mi hermano, ¡pum! Hasta, ¿cómo se llama? Hasta Tiahuanaco. Entonces, desde ahí vimos todo el proceso. Ya me conocía alguna gente inmediatamente a los cursos. Ahí empezamos con el seminario de la ciencia biológica. ¿No ves? ¿Tú estabas? ¿Tú también estabas, no? Ahí en la ciencia biológica, el seminario. Y que ya son viejos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál era el problema? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a exponer aquí? Yo descubrí en Hinkelhammer, bueno, es... Me han, ¿cómo se llama? Me han pedido que exponga un capítulo de este librito que se llama, o sea, La reconstitución y el tracimiento crítico. Esta es clave. Es clave. Es clave. Está así bien denso, bien concentrado, pero ahí está, digamos, la clave, gracias a la cual podemos no solamente reapropiarnos a un Marx del siglo XXI, sino ir más allá del Marxismo del siglo XX. ¿No? Y ahora, digamos, esta hipótesis lo he ido soltando a muchos lugares, ¿no es cierto? Y, este, de poco a poco se va demostrando que no es, como dirían aquí, un mero pachpaquerío. No es porque me han sentado marxistas a marxistas pesados, pesados, huesos, colorados. Y se quedan callados. O sea, no hay como contra... Especialmente cuando muestro yo la reflexión metodológica. Pues mi hipótesis es el marxismo del siglo XX no entendió a Marx. No estoy diciendo, siempre han ido, no estoy diciendo los marxistas bolivianos, no estoy diciendo los marxistas latinoamericanos, estoy diciendo el marxismo del siglo XX. Empezando por Lenny. En realidad, Plejano, que es el primer filoso marxista. Ahora está empezando a revisar todo eso con bastante detenimiento. Estoy empezando a descubrir un nuevo Trotsky. Desconocido por la tradición latinoamericana. Estoy impactado por Trotsky. Pero los trotskistas, igualito que los marxistas, leyeron cualquier cosa de Marx, no igualito que los trotskistas. Así participan de ese debate. ¿Cómo es que ese debate, que se da a fines del siglo XIX hasta la muerte de Lenny, determina todo lo que significa revolución, socialismo, pensamiento crítico, marxismo, etcétera, etcétera, en todo el siglo XX determinados. Si no entendemos esa discusión, no entendemos todas las revamparambas que se han cometido durante el siglo XX. Pero para entender eso, se necesitan nuevas categorías. Bueno, hicimos un seminario sobre la ciencia de la lógica. Porque el problema era, bueno, para entender el modo como Marx desarrolla su reflexión metodológica, en este caso dialéctica, había que entender cómo Hegel construye las categorías con las cuales se piensa a sí mismo la concepción de ciencia contenida en las nacionalidades dialécticas. Entonces yo había tenido discursos sobre Hegel. etcétera, etcétera. Pero yo así veía que la cosa es más duela y hay que trabajar de otro modo. Cuando me pongo a trabajar eso, descubro otro Hegel. Y gracias a ese otro Hegel descubro otro Marx. Pero descubro ese otro Hegel y más gracias a Hinkielabert. Porque Hinkielabert, en Ideologías del Desarrollo, veo que tienen ahí el libro. Y tienen la edición original. Tienen el libro limpio, ese libro, no hay ni una parte, nunca, tienen que cuidarlo como si fuese la primera edición del Capital. Ideologías del Desarrollo, ese libro. Ese libro es joya, joyita. Nunca deberían prestarlo, ese libro. Entonces, yo descubro esta nueva reflexividad metodológico-dialéctica gracias a Hinkielabert. Entonces dije, voy a comprobar en la ciencia geológica cómo es que esto opera. Porque el problema es cuál es el concepto de ciencia que está detrás de la obra de Marx. Ese es el problema. Que, ahora sí lo puedo decir de modo fuerte, el máximo del siglo XX, no lo desarrolló porque ni siquiera lo entendió. Esa es la explicación básica. Entonces, ahí descubran, ¿no? Cuando llegamos al problema de la doctrina del concepto, ¿no? Ahí fueron, digamos, mis grandes iluminaciones en el sentido de que el racismo se despachó a la doctrina del concepto porque ahí Hengel trabaja el problema de Dios. O sea, el problema teológico. Pero el problema teológico en términos de fetichismo, ¿no? Y ese es el problema de los grandes modelos ideales. Y el racismo se lo despachó como Marx dijo que las religiones son del pueblo. Ahora, bueno, hay que entender qué significa eso. Eso lo acabo de exponer en Cochabamba, la diferencia entre la fe, la teología y las religiones. Si no se entiende eso, no se entiende qué está haciendo Marx. Y para entender eso hay que entender Hegel. Y o sea, la crítica, ¿no? Que los jóvenes hegeleos de izquierda le hacían a Hegel. Y Marx conoce muy bien ese lenguaje. Y cuando está diciendo que la religión es opio del pueblo, sabe lo que está diciendo. Pero cuando los marxistas, como no conocen eso y dicen que la religión es opio del pueblo, siempre digo, tira por la ventana el agua sucia con el niño más la tina. sé que tienes el agua sucia, pero ¿para qué me tira el niño con la tina? ¿No? Entonces, como no conocen la discusión, entonces, todo el mundo, desde, ¿cómo se llama? Lenin en adelante es el nazista, es el ateo. Y por eso es que cuando llegan a la parte de la opción del concepto, todo el mundo, cuando quieren estudiar Hegel, todos los despachan, todos los despachan. No es etología, o sea religión, no es etología, no es etología. Y gracias a que no trabajan eso, no entienden el problema de la ley. No entienden el problema de la ley. Ahí me di cuenta. Entonces, bueno, eso pasó en 2006. A fines del 2006 me voy de nuevo a Estados Unidos. En los Estados Unidos estaba, y a la discusión, siempre digo, de cómo es que, cómo se llama, en el centro de investigaciones económicas de la Universidad de Massachusetts en el fratel de Amherst, la gente ahí, bueno, siempre digo, ahí, de esa universidad salieron cinco premios Nobel de Economía. Es un gran centro de investigación económica. Me invitan para que hables de Hinkgelamert. ¿Por qué licitó de Hinkgelamert, no? El problema es que ellos se daban y se dieron cuenta de que el marco que tiene del pensamiento neoliberal ya no funcionaba. Ya no funcionaba. Entonces, por eso querían volver a Marx, pero no es nomás volver al mismo Marx. Para volver a Marx hay que volver con otro marco categorial, otro tipo de lectura, etcétera, etcétera. Esos giles, los que la Marte ni hizo novedades, querían. Entonces, discutiendo con esta gente yo me doy cuenta de que adolecen del mismo problema que el marxismo. Nunca piensan, cuando piensan en la realidad, los problemas relativos, ya sea a los modelos ideales, digamos, el nombre científico de los mitos o las utopías o los modelos trascendentales contenidos no solamente en cualquier mundo de la vida, sino también en todo tipo de teoría. El problema civil no se da cuenta de eso. Yo dije, por aquí está el problema, por aquí está el problema. Entonces, que después de eso vuelvo a México y ahí siempre en la discusión expulgo las hipótesis y no, funciona muy bien, todo, todo funciona muy bien. Entonces dije esto, ¿cómo se llama? Hay que desarrollarlo, elaborarlo, trabajarlo, todo tipo de cosas. En 2008 estuve un año académico en Vila Antonio University, en el, bueno, estuve en el departamento de filosofía, pero, este, comparten el edificio con el departamento, ¿cómo se llama? El Centro Brodel, que es el lugar donde, ¿cómo se llama? Gracias. Sin azúcar, sin más. Es mejor sin azúcar. Y solamente me necesito de coca, la verdad. ¿Cuál es coca? Es coca. Ya. Entonces, que me lleve la mesa. Ya. Así no. Ahora, para hacer esto. Ya. Entonces, este, ahí participan en las discusiones del Centro Brodel en plena crisis, ¿no? en 2008 ya existía la crisis económica norteamericana. Y, ¿cómo piensa la academia norteamericana? Y, bueno, todo el mundo dice que, este, la universidad del estado de Nueva York, State University, o sea, universidad estatal, quiere decir, es pública, no es privada. La mejor es la del estado de Nueva York. Y este plantel donde trabajó muchos años, este, Waller, donde hizo todo su marco categórico del activo al sistema mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en filosofía estaban literalmente la pendeja, pensando cualquier cosa menos de la vida. O sea, nunca iba a decir, me metía a terminar la cosa que se va a hacer. Y la crisis estaba agotando feo. Había gente que estaba pensando ya suicidado porque no podían pagar el departamento, la casa, etcétera, etcétera. Entonces, este, y la minería está alejada de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago aquí? Y justo aparece un seminario sobre la fenomenología del espíritu. Dije, no, si me meto acá. Y un ex alumno de Terry Pinkard, los que han estado en el seminario de la fenomenología conmigo, saben que es ahorita el más grande biógrafo de Hegel. No, Terry Pinkard. Yo dije, no, yo me meto con este cuatro años. Me meto al seminario un semestre. Tipo, técnicamente muy bien formado. Hizo su doctorado en Alemania y conocía muy bien a Germán, hacía la presentación muy bien en la discusión actual contemporánea. Mientras yo iba haciendo el seminario, yo decía, esto es para Bolivia, esto es para Bolivia, esto es para Bolivia, esto es para Bolivia. Y siempre anotaron las hipótesis, para Bolivia, para Bolivia. Termino el seminario corriéndome, vengo acá. Entonces, les dije a los de Apuna en ese entonces que enudaban el espacio, haremos un seminario sobre la fenomenología. Ahora, decimos sobre la fenomenología. Entonces, no era entender qué decía Hegel en la fenomenología, ese no era el objetivo. El objetivo era hacer una deconstrucción de cómo es que Hegel fundamenta, la mejor fundamentación de lo que es la modernidad está en la obra de la vida. Hegel es quien fundamenta de mejor modo la modernidad. Desde ese entonces la modernidad alcanza el estatuto de universalidad, cientificidad, racionalidad. O sea, en el lenguaje de Hegel el sentimiento de la modernidad ahora pasa al ámbito del pensamiento. La máxima conciencia de la modernidad es Hegel. Entonces, cuando estaba en vivo Antonio y Diego, este queda en la torre. Así como es en los mexicanos. ¿No? Porque si no le damos la torre a Hegel la modernidad sigue intacta. Sigue de pie. Es la piedra angular. No es Descartes. No es como se llama Kant. No es Hegel. Ahí cuando la modernidad alcanza el estatuto filosófico. Y eso empieza con la fenomenología del espíritu. ¿No? Es decir, cómo es que el espíritu de la humanidad, de la historia de la humanidad se revela en la modernidad. ¿No? No solamente en Europa sino en Alemania. Ese es el proyecto. Y paralelamente lo que siempre hago, aquí está la fenomenología y aquí está el libro de la historia de Tupac Catalina. Esta señora sí le es apellido, ¿no ves? Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué? porque mi problema era cómo aparece el espíritu de la liberación en los pueblos andinos. ¿No? El diálogo con cómo aparece el espíritu de la modernidad en Hegel. Por eso ese curso se llama Fenomenología del espíritu de la liberación. Así se llama. Entonces, yo vengo acá y les digo hagamos el seminario y ahí, en ese seminario yo hago una reconstrucción de cómo es que la modernidad se piensa a sí misma. ¿No? ¿Cómo se piensa a sí misma? ¿Y por qué es una preparación? Es un poco lo que dice Hegel. ¿Para qué hacemos ciencia en la modernidad? No es tanto para producir conocimiento, sino que es para producir una nueva subjetividad. Ese es el problema de la ciencia. Y ahí empiezo a entender yo, un montón de problemas como es que mucha gente y en la izquierda y nos evolucionó, ingresan a la universidad y terminan bien conservadores. Más papitos que el Papa. Yo eso lo vi en México así cuates. Y nos evolucionó a esos. El Palabrónido, vamos a hacer la vencida, ese tipo de cosas. A mí esto, ¿cómo se llama esto? Bueno, que no me acuerdo los lemas, pero así entraban a la Facultad de Filosofía. Después de eso se hacían tesis sobre Kant, sobre Hegel, y la bien conservadores. ¿No? Y se iban a Alemania, volvían con sus alemanes, no, ya, olvídate. Y siempre pongo, el caso más trágico es Porfirio Miranda, este gran filósofo mexicano, de empezar bien marxista, así digamos, pro pueblos indígenas, al final, cuando los zapatistas quieren que seas su asesor, le dice, mejor modernícense ustedes. Entonces, su obra es eso, o sea, cómo él se moderniza gracias a Hegel. O sea, Hegel tiene una capacidad argumentativa, impresionante, es la lógica de la modernidad. Por eso, mi tercer capítulo, es cómo nos liberamos de esa lógica, que hay que construir una lógica de la liberación. Entonces, ahí ya, o sea, como que teníamos las categorías con las cuales volver a Marx. Entonces, después de haber trabajado años, se miraba más con Duce, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Marx de Hinckelamer, ya lo obteníamos, todo eso. Entonces, yo siempre digo, el problema no es partir de un autor, el problema es partir de la realidad. Y los problemas que habitual y cotidianamente estamos pensando, y además con las certezas de contra, comprobado que el filósofo es filósofo cuando piensa su tiempo histórico, no cuando piensa autores, no cuando los autores uno diáloga. Entonces, el problema era volver a Marx desde la perspectiva de los pueblos originarios. Ese era el problema. ¿No? Entonces, cuando vuelvo, el 2009, ¿no? Después de dar el curso sobre la fenomenología, yo digo, vamos a dar el curso sobre Marx. ¿No ves? Entonces, dimos el curso de Marx. ¡Uy! Y sale otro Marx. Yo dije, ¡híjole! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Le estoy hablando del 2000 o 2010. Entonces, yo vuelvo a México. Como aquí no pasa nada, o sea, no hay trabajo, entonces vuelvo a México. O sea, hay un espacio, todo eso, para trabajar. Y, este, empiezo a exponer mi Marx. ¿No? Hinkiel Amher, cuando escribe un artículo, un nuevo trabajo, siempre me lo envía. No sé, ¿qué piensas? ¿No? Y ahí, digamos, un pequeño diálogo. Y estando en mi Hampton, él me envió la reconstitución del pensamiento crítico. ya me envió el texto ese. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Una cosa es el texto en paper, ¿no? Sí, manuscrito, por cierto, pues, ahí hay un orden más o menos orgánico. Entonces, yo lo había leído y lo leí y leí en el comentario, bueno, digamos, ojos de buen cubero como leía en el caso, o de pájaro. Estando en México, este, aparece el libro, ¿no? Este, la maldición que pesa sobre la ley. Y, vuelvo al texto, y no, y se me llega a otra cosa. Dije, ¿no? Entonces, hacia la reconstitución del pensamiento crítico lo expuse, pues, ¿cuántos páginas son en el texto? Son como 30 páginas, lo expuse en un semestre. Y no doctoraba en economía. ¿No? El tema era Marx. Entonces, decían, ¿cómo volvemos a Marx? Tenemos que empezar por la expresión metodológica. Entonces, expusimos, ¿no? Y en varias de esas clases, Dussel fue alumno. ¿No? Y Dussel tiene su Marx. ¿No? Se le ha trabajado diez años, digamos, el proyecto del Mega, que son 23 volúmenes, él solamente tuvo acceso a, este, de todo lo que se publicó hasta ese entonces a 18 volúmenes, ¿no? 5 volúmenes no estaban publicados todavía, ¿no? Esto era toda la década de él, 80, principios del 90, hasta el 91, entre el 93, y el año pasado se terminó de publicar todos los volúmenes, son 23, de todo lo que más se citó sobre el capital, desde los grumbres hasta el día de su muerte, ¿no? Todas las ediciones, las ediciones ahí, el lujo. Entonces, este, yo le dije a Dussel, bueno, así como hay el Marx de Dussel, hay también el Marx de Hinkielandr, ¿no? Entonces, el problema es, ¿cómo leemos a Marx? No desde Dussel o Hinkielandr, sino desde los pueblos originales, ese es el problema, pero para eso necesitamos una reflexión metodológica, por eso volvimos a este, ¿cómo se llama? A este texto, ¿no? Hacia la reconstitución del pensamiento crítico, y ahí descubrimos lo que en parte nosotros estábamos intuyendo, de que el método de Marx no está ni en el famoso prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859, ni en la introducción de los miembros. ¿No? Sino que está en el tomo 1, en el capítulo 1 del tomo 1 de la segunda edición del Capital. Entre la primera edición y la segunda edición hay cinco años de diferencia. La primera edición es de 1867, la segunda edición es de 1872-1873, ¿no? porque se empieza a publicar ahí por entregas. ¿No? ¿Qué pasa en esa coyuntura? Hinkle, este, Marx publica el tomo 1, ¿no? Pensando y creyendo que el capítulo de la mercancía, que es con el cual empieza el tomo 1 del Capital, ya estaba aclarado, ya estaba desarrollado, y que lo había tratado en la contribución a la crítica de la economía política de 1850. ¿No? Entonces, pero los editores y los comentarios que empiezan a aparecer cualquier cantidad le dicen, no, no está claro. ¿No? Y es más, están empezando a hacer la traducción a francés y Marx había vivido a Francia, conocía muy bien la lengua francesa. Entonces, en el intento de querer aclarar en lengua francesa, pensamiento, digamos, pensado en lengua alemana, como Marx conoce hasta la lengua francesa, él se da cuenta que hay un montón de cosas que no se pueden decir en lengua francesa como en lengua alemana. Y cuando intenta hacer eso, él se da cuenta que hay algunos problemas que ni en lengua alemana están claros. ¿No? Porque cada lengua se estructura o estructura, este, más o menos, una forma de relación o de relacionarse con un mundo de la vida. Es un poco lo que dice Heidegger en el lengua que está la casa del ser. ¿No? Entonces, empieza a corregir y dice, no, la segunda edición hay que corregir y corrige casi completamente el capítulo 1. Entonces, haciendo una comparación, ahora ya tenemos acceso a la primera edición por el mega la edición crítica y la segunda edición. ¿No? Entonces, siempre digo, en el mega ahorita, en la edición crítica, el tomo 1 de la primera edición son más o menos mil cien páginas el libro. El tomo 1 de la segunda edición son más o menos mil ochocientas páginas. la diferencia son como setecientas páginas. O sea, es de un libraco, ¿no? Pero evidentemente es la edición crítica que está explicando muchas cosas, que sea, le agregó muy más cosas. Y entre eso, ¿no es cierto?, está en el capítulo 1 la sección dedicada a la teoría que no aparece en la primera edición. Y dice, ¿no? Ahí está el método de Marx. ¿No? Después de todas estas reflexiones, yo voy a eso. Ahí está el método de Marx. Evidentemente ahí está el método de Marx. ¿No? Este, el día de miércoles con calmita lo voy a desarrollar, ¿no? Así bien, así para que se entienda muy bien qué significa eso. ¿No? Que ahí está el método de Marx. Entonces, hasta termino de exponer, bueno, en el seminario, los seminarios son siempre con poca gente, o sea, más de 12, 13, no, no, no. Entonces, se puede trabajar bien entre los temas. ¿No? Entonces, en el seminario yo me doy cuenta que el problema es cómo exponer a este nuevo Marx. ¿Por qué? Porque en general los economistas están formados con categorías del marxismo del siglo XX. ¿No? Y ahí las reacciones, ¿no? Los tipos zapateaban, ¿no? No, no es así, no, ¿cómo? ¿Por qué la tesis? O pibes, es así. O sea, está difícil. O sea, cuando ya han estructurado una forma de racionalidad, una forma de pensamiento, cambiar eso, está difícil. El problema es cómo decirlo nuevo, implica construir el lenguaje con el cual eso sea posible. Y en la medida en que vamos construyendo esto, como estamos pensando desde la perspectiva de los pueblos originarios, Marx, descubrimos la posición entre sociedad y comunidad. Digamos, de las más grandes hipótesis que hemos descubierto, ¿no? Entonces, este, nos lo tenemos más o menos revisado las lecturas de El Capital. ¿no? Nadie ha descubierto esta contradicción. ¿no? Y está en Marx. ¿En qué consiste la contradicción? Marx descubre cómo es que el capitalismo para poder desarrollarse necesita destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida. ¿no? Que si no destruye formas de vida comunitaria que supuestamente son precapitalistas, premóderas, etcétera, no se puede desarrollar. ¿no? ¿no? Entonces, este, descubre, y está ahí, se muestra cómo es que va destruyendo sistemáticamente toda forma comunitaria de la vida para firmar la nueva subjetividad moderna, o sea, la sociedad moderna, términos del individuo burgues, etcétera, etcétera. ¿no? Y cómo al final, este, en parte, eso se impone. ¿no? Y cómo es que se puede hacer la crítica desde esto que está negando sistemáticamente el capitalismo. Está sugerido y no está desarrollado. ¿no? Porque en Marx, es cierto, él ve positivamente la revolución que es capaz de producir la burguesía o el pensamiento burgués. En ese sentido, digamos, él es consciente de eso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Alemania, digo, Europa, este, era pobre, miserable, periférica, incapaz de producir cualquier mercancía o cualquier riqueza como para poder articularse al sistema mercado mundo de ese entonces. que no producían nadie, pues no tenían dinero. De pronto, gracias al capitalismo, en este caso, gracias a, ahora está empezando a hacer la distinción entre capitalismo y capitalismo colonial. O sea, la primera forma de cómo aparece el capitalismo sería el capitalismo colonial, que es el modo como llega aquí por un lado España y por otro lado este, ¿cómo se llama? Portugal. ¿no? Entonces, ahora lo decimos ya después de mucha discusión, lo decimos. ¿Con qué capital llegan aquí los europeos, en este caso españoles y portugueses? Respuesta, cero capital. Entonces, ¿qué es el capital? El capital no es cualquier cantidad de dinero, sino que tenga tres, cinco, diez millones en el banco, ¿no? El capital es la riqueza producida gracias a la exportación del trabajo humano y de la naturaleza. Entonces, los españoles y portugueses vienen con cero capital. Entonces, ahí está el problema de la acumulación originaria que está sugerido está sugerido por Marx pero no está desarrollado. No está desarrollado. No. Entonces, este, por esa vía nosotros descubrimos de que el momento constitutivo del capitalismo tiene que ver sistemáticamente con la negación ya no de la comunidad europea sino con la negación sistemática de los pueblos, culturas y civilizaciones indoamericanas. Y junto con la negación sistemática de los pueblos, culturas y civilizaciones indoamericanas se niega la facha en la mano. Ese es el momento constitutivo de la modernidad. Cuando descubrimos estamos más allá de Marx porque Marx eso no dice. ¿Cómo es que la modernidad para constituirse necesita constituir a la Pachamama en objeto? A la naturaleza en objeto. A los pueblos originales en objeto de dominio, de explotación, condena, de exclusión, negación, etcétera, etcétera. Cuando descubrimos esto, estamos más allá con Marx pero gracias a Marx y ahí estamos más allá de Düsseldorf, de Finkielandre. ¿No? Entonces, cuando hacemos eso, entonces ya empezamos a tener las categorías con las cuales empezar a exponer todo esto de nuevo. ¿No? No. Entonces, en 2009, pues, estoy mostrando genéticamente cómo son las categorías especialmente para la gente que no nos conoce. ¿No? Usted, por ejemplo, no nos conoce, ¿no? Usted es de fondo. ¿No? Pero si usted tampoco, ¿no ve? Usted tampoco, ¿no ve? No, por eso tienen que entender eso, usted tampoco. Si no entienden eso, está. Es el ABC por decir, si esto no cae de la noche a la mañana, sino que, se me ocurrió que podemos pensar. No, no, no. No, es igualito con todos los grandes pensadores, ¿no? No, no es así. Entonces, y otra vez, tiene que ver con la reconstitución del pensamiento crítico. Pues, yo tenía más o menos, digamos, el núcleo gordiano, por decir, en la cabeza, pero, pues, como categorías abstractas. El problema es, este, como dicen acá, y esito, pues, ¿cómo se come? No sé nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Así, el 2009, cuando, cuando vinimos aquí con, con Ducel, la, entonces, ministra de justicia, creo que se llamaba Salimato Rico, ¿no ve? Tenía su viceministra, nos invita a, este, hablar sobre la justicia comunitaria, ¿no? Por si yo ahí me pongo a preparar el tema, yo otra vez a barras, ¿no? Pero, al Marx, no del máximo del siglo XX, sino de, este, Hinkielama, en este caso, pero pensando desde el problema nuestro. En el capítulo de la mercancía, Marx muestra cómo es que, esto tiene que ver con nosotros en el micro, y así con detalle lo voy a explicar. Muestra cómo es que, en el capitalismo por inversión de la realidad, nosotros nunca vemos o nos relacionamos con el hecho económico directamente, sino, a través de la relación jurídica. O sea, nunca estamos en contacto con el hecho económico, sino a través de la relación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Es el problema de los contratos. Digamos así, chiquitito, aquí no se ve bien eso, se pone a la factura, ¿no? Es la facturita, ¿no? Gracias a la factura, esto es mío, entonces, por decir, está, en la factura. Pero, ahí no se nota todavía. El problema es con el capital transnacional, es el problema del mercado capitalista, ¿no? Es el famoso problema de los contratos, ¿no? Entonces, más muestra así, el capitalismo, o en el capitalismo, nosotros no estamos en contacto directo con el hecho económico, sino es a través del hecho jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo, para poder desarrollarse, necesita, para ampararse, desarrollar, su propio sistema jurídico, que lo ampare legalmente. Porque el capitalista, sabe que está robando. Pero no tiene que aparecer como ladrón, tiene que aparecer como justo. Y para aparecer como justo, produce su propia concepción de ley, su propia concepción de normatividad, su propia concepción de justicia, su propia concepción de legalidad. Y cuando descubro esto, ¡hijo de su madre! Así como dicen los mexicanos. los marxistas del siglo XX han cuestionado al capitalismo dejando intacto su sistema jurídico. y cuando dejan intacto su sistema jurídico, el capitalismo sigue apareciendo legalmente de modo justo. ¿Listo? Y si no se desarrolla el socialismo es porque el socialismo, los socialistas, no se dan cuenta del problema. Piensan que el hecho económico o transformar el hecho económico basta. Es suficiente como para que se transformen las demás dimensiones de la realidad. Como supuestamente lo jurídico era la parte superestructural, ¿no? Entonces, el cambio de la estructura cambia automáticamente a falso. ¿No? Entonces, como los socialistas quieren producir relaciones socialistas y no producen su propia legalidad que ampare el desarrollo, ese problema de la factibilidad por cierta de la política, que ampare el desarrollo económico, al final devienen en lo que han de la misma. Capitalismo del peor modo. ¿No? En extremos. ¿Y dónde descubrimos el problema? En 2009, 2010. Ya estaba aprobada la nueva constitución política del Estado. Entonces, ahora hay que producir la economía comunitaria. No ve que ahora estamos yendo hacia el socialismo comunitario y de pronto todos los emprendimientos relativos a la economía comunitaria empiezan a fracasar o no. Todos empiezan a fracasar. ¿Por qué? Porque toditos quieren desarrollarlo con marco legal moderno, o sea, capitalista, o sea, bolivista. Nadie se da cuenta del tema. Hasta hoy día nadie se da cuenta del tema. Cuando descubrimos va a ser su mundo y lo descubrimos con los abogánsters. O sea, no es que ellos dicen, este es el problema maestro, no, sino que es en discusión con ellos, es en discusión con el problema. Y de pronto empezamos a relacionarnos con la década del 80 y del 90 de otro modo en qué sentido. Que es el problema del modelo neoliberal y esto empezó en Chile a partir del 74 cuando los Chicago Boys a la cabeza de Milton Friedman llegan a Chile. Entonces, una vez, primero se apropian de la carrera de Economía de la Universidad Católica. Después de la Facultad de Economía, después de la Facultad de Ciencias y después de eso de la Universidad. Cuando se apropian de la Universidad, lo primero que hacen los ahogados tienen que transformarse de acuerdo al modelo jurídico acorde al modelo neoliberal y cambian completamente la constitución política del Estado, tal es así que hasta ahora Pinochet sigue gobernando. ¿Por qué? Porque él ha encabezado esa transformación. Las leyes están desarrolladas de acuerdo al marco de categoría de alcanza neoliberal. Ahí ensayaron con Chile y cuando en Bolivia y en América Latina se implementa el modelo neoliberal desde el 85 en adelante, las transnacionales se dan el lujo de refundar nuestros países, o sea, refundar nuestras constituciones y no nos hemos dado cuenta. ¿Para qué? Para que nuestras constituciones amparen legalmente el robo de las transnacionales. donde vemos el problema clarito en Honduras. Dice Zabaleta, ¿no? Lo que nos pasa a todos, en este caso a los latinoamericanos, en tal o cual el país aparece clarísimo. ¿No? Entonces, de ahí hay que partir. Entonces, muchas cosas que pasan en América Latina en Bolivia pasan clarísimo por sus partidos de Bolivia. Pero en este caso aparece en Honduras. ¿Cómo aparece en Honduras? Durante los gobiernos neoliberales cambian la constitución y se llama, bueno, al servicio de las transnacionales para reparar las transnacionales y se llama la constitución de piedra. O sea, una constitución inmodificable. Que nadie podía modificar la constitución de piedra. O sea, que esté al servicio de los intereses de las transnacionales de Honduras. Eso quiere decir. Y cuando llega al poder Mel Zelaya y está a favor del pueblo no estoy diciendo que quiere ser socialista, no, estoy diciendo que está a favor del pueblo nada más. Porque ojo, esta nueva lectura de Marx. Las burguesías nacionales son parte del pueblo. A ver si puedo llegar y va al tema este. Hay que hacer el pasaje de la contradicción capital-trabajo a la contradicción capital-capital. Porque es lo que está pasando primero en Brasil, después en Venezuela. y acá la sala te voy a mostrar cómo es que se le van a parar los pedos de punta. Cómo es que los gobiernos progresistas a la Lula, a la Chávez, a la Evo, y demás, están trabajando para la burguesía. Y no se dan cuenta. No nos damos cuenta. Y no es culpa de ellos, es culpa nuestra, porque nosotros no nos damos cuenta. Eso tiene que ver con, hay que repensar los procesos con este tipo de marco de categoría. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que desde que se operó el 21.060 en Bolivia, hasta los gobiernos del GONI, hasta el gobierno del GONI, han sido dos gobiernos del GONI, dos veces el GONI. Cómo es que se ha ido cambiando poco a poco la constitución para que se pongan los contratos por Dios, para que ampare a las transnacionales. Y por eso podría llevarse el 82% de las ganancias. ¿No? ¿Y por qué no se dan cuenta los marxistas? No estoy siendo los que se han dado a la vuelta, no, los que hasta ahora permanecen y siguen todavía. No se dan cuenta del imperio de la ley con ley en lo que acaba de pasar con el E. Con las mismas leyes que la modernidad o primer mundo nos domina, queremos defendernos. ¿Sí se entiende? Esas leyes están diseñadas, creadas, desarrolladas, ¿no es cierto? Se ha hecho ciencia para eso, para que esas leyes amparen la capital transnacional del primer mundo. Y con eso queremos defendernos. Siempre vamos a salir perdidos. Bueno, ese proyecto se trunca porque la cambiaron a la ministra, la cambiaron a la viceministra. Típico, ¿no? La cambian. El proyecto que queremos hacer, punto, se fue el pacho de la basura. Pero hay siempre compañeros que dicen, no, hay que poner con la cosa y organizaron un curso y ahí yo empecé con ello. ¿Cómo desarrollar un marco jurídico comunitario? o sea, un derecho comunitario. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? De que una economía comunitaria o un socialismo comunitario va a ser posible no solamente cuando quiera el gobierno o quiera el pueblo, sino cuando paralelamente a desarrollar una economía comunitaria desarrollamos un derecho comunitario que ampare legalmente esta nueva forma de producción económica. Si no desarrollamos eso, es imposible querer desarrollar otra forma de producción y de producción de la vida en términos de economía. Y entonces nos damos cuenta en los seminarios de que el problema no es solamente producir otra forma de economía. Hinckeler le llama así una economía para la vida. Yo le llamo la economía comunitaria de la vida. ¿No? Es paralelamente hay que desarrollar el derecho comunitario. Solamente sobre la base de desarrollar el marco categorial para que sea intelegible la economía comunitaria y el derecho comunitario solo sobre esa base es posible pensar en un estado comunitario. De lo contrario es una mera ilusión. Listo. Y ahí hemos redondeado completamente, no solamente Marx, sino también que se le de Hinckelamen y ahora nos ponemos delante o más allá de los maestros. Pero gracias a lo que nuestros pueblos han ido eliminando con sus contradicciones, etc. Entonces ahora estoy escribiendo mi propio comentario del capital. Entonces la idea es ponerla arquitectónica, el comentario a la fenomenología del espíritu de Hegel, el comentario de la ciencia de la lógica de Hegel, donde voy a mostrar primero cómo se fundamenta a sí mismo la modernidad y segundo cómo podemos destruir esa fundamentación. O sea, no solamente decir así se fundamenta la modernidad, no, sino en la medida en que la modernidad se fundamenta a sí misma cómo mostrar que eso es una falacia. que porque está bien argumentado todos nos lo hemos creído. Eso quiere decir eso. Segundo, cómo es que la modernidad produce su concepto de ciencia y sobre esa base su concepto de nacionalidad que ahí está en la ciencia de la lógica. No, cómo lo formaliza es el momento digamos más lúcido de la modernidad al cual ni siquiera el pensamiento neopositivista se apópera llevaba. Desde la cual se puede criticar tranquilamente la concepción de ciencia que el neopositivismo o los pomperianos bungianos y compañías han elaborado para mostrar cómo es que Marx a eso le da ¡pum! la vuelta. Sería no su comentario al capital. No. Para mostrar cómo es que nosotros a Marx ¡pum! también le podemos dar la vuelta. ¿Qué tal? Pero después de haber conocido todo eso y ahí empezaría nuestro sistema. Nuestro comentario a la fenomenología va a ser 400 y 500 páginas nuestro comentario a la ciencia de la lógica va a ser ¿cuántas páginas? 600, 700 es decir nuestro comentario al capital será igual 500, 600 páginas y después de eso ya ahí estará digamos la fundamentación de nuestro marco categorial después de eso ya estará desarrollar lo propio. Entonces lo que vamos a hacer es a partir de este las reflexiones relativas a la reconstitución del pensamiento crítico como no solamente nos apropiamos del método de Marx pero ahora si más allá del marxismo del siglo XX sino ¿cómo podemos ir más allá de Marx? No sólo porque Marx es europeo y alemán sino porque él piensa lo que piensa en el siglo XIX y no estamos en el siglo XXI no porque no solamente que no somos ni europeos ni alemanes ni eurocéntricos ni el inocente sino porque aparte de que no somos eso y ya conocemos que estamos pensando desde Amerindia ¿cómo es que podemos pensar desde el siglo XXI y desde esta coyuntura política que la historia nos dio el privilegio de ser participantes de ella? ¿Cómo nos ponemos a la altura del desafío que esta coyuntura histórica nos está planteando? ¿Cómo nos apropiamos conceptólicamente de este momento de cómo el sentimiento este del socialismo comunitario o de la economía comunitaria lo traducimos en pensamiento? ¿No? Y vamos más allá no solamente de esta coyuntura políticamente hablando sino que vamos más allá de lo que la modernidad ha producido para por primera vez estar en condiciones de decirle a la humanidad desde el mundo bien amazónico ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué? Lo bonito que los griegos le dijeron a la humanidad y lo bonito que los griegos lo perdieron este es el sentido de la vida entonces ahora nosotros podemos estamos en condiciones de hacer eso decirle a la humanidad este es el sentido de la vida ¿no? Y entonces elevar este proceso al ámbito de la universalidad porque el problema no es solamente el mío amazónico ¿no? Yo siempre digo vamos a suponer de que entre todos los bolivianos los 10 millones de bolivianos nos sintonizamos y todos así y todos nos dicen no sumar tamaño nuestro horizonte estoy militantemente vivimos y reconstruimos no pasa nada de eso ¿por qué? porque lo que sea la vida no se da solamente al interior de Bolivia está en relación con todo el planeta no solamente en términos de mercado ¿no? ¿de qué sirve que nosotros cuidemos a la Pachamama? digamos a este terruño de un millón ciento y pico mil kilómetros cuadrados si es que la modernidad sigue destruyendo a la Pachamama igualito ¿no? como dicen como se llaman los mexicanos igualito nos cargaría la chingada ¿no? no entonces el problema no es boliviano el problema es humano pero nosotros lo vamos a pensar desde el mundo entonces así presentación en general este es el sentido de la reflexión entonces como les decía el compañero este librito ustedes entran a pensamientocrítico.info y lo pueden bajar todo en tu libro electrónicamente pensamientocrítico.info y si quieren solamente el capitulito pues bajan también solamente está en la sección de artículos de Ginkiela ahí está ustedes lo pueden como se llama bajar entonces básicamente lo que vamos a discutir pero yo voy a hacer una introducción a la discusión ¿no? entonces en estas una sesión se nos está yendo en estas tres sesiones que nos quedan voy a exponer digamos el núcleo duro de esta reflexión metodológica ¿no? bueno hasta aquí alguna pregunta ¿algún comentario? ¿alguna aclaración? ¿algún desacuerdo? ¿o están con el mismo festivo del 16 de junio? no este mes dice que hay mucha gente que no ha venido porque ya no digas a marchar ¿no? entonces y supongo que mucha de esa gente es de los que ya antes estaban aquí ¿no? bueno por su introducción más o menos así para que se entienda bien que es aquello que vamos a discutir que es aquello que estamos discutiendo no es una mera exposición de la obra de Jinkiela no no me acompáñanos ¿qué piensas? si en pocas palabras podría describir cómo sería realmente esa nueva economía comunitaria acompañada de ese derecho comunitario considerando que originalmente si hablamos de de derecho comunitario era muy simplificado sin existir ¿no? no había la naturaleza en términos económicos no había la naturaleza monetaria por ejemplo entonces ¿cuál sería ese? mire para que yo entienda de mejor modo podría de formular su pregunta o sea el paso de esta economía capitalista privada administra estatal etcétera a una economía comunitaria ideal se dijo de estar acompañando de un derecho comunitario ¿cómo sería? idealmente en pocas palabras considerando que lo comunitario originalmente si de derecho se trata muy simplificado y inexistente ¿no había esa naturaleza monetaria o el valor de cambio? sí ya hasta ahora entiendo mejor me voy a preguntar lo primero que hemos intentado hacer es no solamente recuperar en sentido histórico el modo como apareciendo el mercado capitalista ¿para qué? también lo dice Marx para afirmar no solo categorialmente sino también históricamente ¿por qué es que el capitalismo no es la única forma de mercado que ha aparecido a lo largo de la historia de la humanidad? ¿no? el mercado es una institución humana o sea no es una institución burguesa pero si la burguesía o el capitalismo ha producido su propio mercado para poder desarrollarse que es distinto y lo ha universalizado gracias a la tendencia contenida en el capitalismo el capitalismo para poder desarrollarse necesita globalizarse si no se globaliza es imposible que se desarrolle digamos la primera distinción históricamente la única forma de mercado no es el mercado capitalista cuando llegan los españoles acá en México existe un mercado se llama tianguis en lengua náhuatl entonces llegan los españoles y existía tianguis y hasta el día de hoy sigue existiendo tianguis o sea el mercado es un mercado no capitalista existía ¿no? ahora bien ¿cómo hacemos el pasaje de esa certidumbre histórica a la certidumbre conceptual y antistemológica? ¿no? Marx no lo dice explícitamente porque no es subjetivo pero ahí está contenido y lo dice pero no lo dice de modo espíritu así como lo vamos a decir nosotros para entender lo que es el mercado capitalista hay que entender lo que no es el mercado capitalista y para entender lo que no es el mercado capitalista hay que hacer la distinción explícita entre mercancía capitalista y mercancía no capitalista porque si había mercado en nuestros pueblos originales entonces había mercancía ¿cuál es la diferencia entre esa mercancía y la mercancía capitalista? es fundamental claro eso si es que había mercado entonces había dinero ¿no? ¿cuál es la diferencia fundamental entre el dinero capitalista y el dinero no capitalista? porque no se puede como se llama institucionalmente especialmente en sociedades o comunidades complejas prescindir la existencia del dinero ¿no? porque si estamos sometidos al trueque desarrollar una forma de vida es tan difícil entonces para desarrollar una forma de vida en el último sentido de la palabra necesitamos atravesar el dinero cuando lleguemos al punto ese lo voy a explicar clarito y entonces cuando entendemos bien lo que significa una mercancía no capitalista el dinero no capitalista podemos entender en que consiste un mercado no capitalista ¿no? no capitalista ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no solamente es posible sino también necesario producir mercancía no capitalista dinero no capitalista y mercado no capitalista hasta ahí llegaría un tipo de mercado distinto del capitalista pero ya no podemos hacer el pasaje a un capital no capitalista ¿por qué capital? por constitución es capitalista ¿no? ¿qué quiere decir el capital? el capital es dinero ¿no? pero es el dinero producto de haberles robado tiempo de trabajo y tiempo de vida no solamente al trabajador sino también a la pachamada ¿no? es producto de eso por eso es que el capital está chorrando sangre ese es el dinero capitalista ¿no? y como acumulación es el capital entonces ya no podemos hacer el pasaje de el capital capitalista o un capital no capitalista no no se puede es más no se ve es el problema de la acumulación ¿no? es un poco lo que siempre pongo en el siguiente ejemplo en Estados Unidos no siempre es que en Bolivia es nada Estados Unidos Estados Unidos legalmente está muy bien establecido ¿cuánto? tiene que ganar el obrero o cuánto puede ganar el obrero ¿no? legalmente y eso se le llama salario justo entonces el obrero cuando va a trabajar espera que se le pague eso y le paga ese tipo se va tranquilo en su casa feliz el patrón el patrón me ha pagado justo pero nunca está establecido cuánto cuánto debe ganar el patrón el patrón puede ganar hacia el infinito y eso está parado legalmente es el problema de la acumulación y detrás de eso vamos a ver si podemos llegar aquí está eso está la acción racional conforme a la codicia que es lo que está detrás como fundamento de la idea del vivir mejor la acción racional o que es acción racional ¿no? deviene ir racional pero tiene su racionalidad para eso sirve beber ¿no? la acción racional con el reglo a la codicia es la que destruye la factibilidad de la forma de vida del capitalismo ¿no? y eso lo desbloque no solamente en el capitalista sino que ahora es forma de vida todos queremos tener más y mejor nunca nos saciamos con nada hasta en las relaciones sentimentales ¿no? hoy estamos con una chava ¿no es cierto? hasta que nos cansamos de ella queremos más y mejor ¿no? otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra si se parece a Luismi mejor todavía ¿no? y así sucesivamente y los chavos igual si se parece a ¿a quién sería? a la Shakira y así sucesivamente no igual nunca nos conformamos yo sería feliz con 100 libritos tenemos 100 libritos no yo sería feliz con 500 libritos tenemos 100 500 libritos no yo sería feliz con 1000 libritos y así sucesivamente es forma de vida es la forma de la sucesivamente nunca nos conformamos con nada y eso se ha secularizado el mandamiento del no cotizarás y desde ahí voy a decir barbaridades una vez barbaridades va a ser la siguiente fíjense el capitalismo no tendría ningún problema en asimilar y comportarse de acuerdo a la idea de Amazúa Amayuya y Amakeya no sería ningún problema no, por casualidad el Amazúa Amayuya y Amakeya no es Aymara es Quechua desde la perspectiva del poder es una ética parecida a la de la banda de las drogas ¿está grave eso? necesitamos el criterio con el cual podemos destronar la racionalidad la acción racional conforme a la racionalidad de la codicia y eso tiene que ver con la idea del vivir mejor está bien así como como el lema del canciller como dice el compañero hermano presidente Evo Morales dice el canciller choquebancar así dice ¿no? no dice choquebancar ¿está bien? ¿cómo le damos eso a un punto de la razón de los pensamientos? o sea ¿cómo demostrar que el vivir mejor es irracional? para mostrar por qué es que es más que mañana es mucho más racional y esto tiene que ver con ¿cómo producimos una mercancía no capitalista? un mercado no capitalista el dinero es una mediación es común ¿no? y eso tiene que ver con el criterio con el cual producimos o se debe producir lo que vamos a producir tiene que ver directamente con eso ¿no? ¿con qué tipo de racionalidad? ¿no? que es aquello que tiene que y o debe estar presupuesto ¿no? y eso tiene que ver en última instancia con el problema de los modelos ideales el problema de los modelos ideales tiene que ver con los mitos y con las utopías ¿no? y en última instancia con la teología ¿no? que si eso no lo porque es aquello que está presupuesto dice Marx ¿no? la relación subjeto-objeto empieza con la tematización del objeto en cuanto a objeto esa mercancía la relación subjeto-subjeto empieza cuando hacemos el pasaje de la conciencia a la autoconciencia ¿qué quiere decir? cuando nosotros nos preguntamos ¿en qué es aquello que está presupuesto acá? dice Marx relaciones humanas en este caso sociales ir más allá de la autoconciencia o de las relaciones subjeto-subjeto implica ponerse a pensar ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer de cada ser humano? ¿no? la verdad que está presupuesto acá si no claro si no la explotación que es capitalismo por su parado ya ¿listo? ya no hay problema el problema es cuando aparece un ser humano ¿qué es aquello que está presupuesto en ese ser humano? no sé cuál es el mundo de la vida presupuesto en ese ser humano porque no es mera biología no lo que está presupuesto en todo ser humano no solamente es una racionalidad sino es todo un horizonte utópico-mítico gracias a la cual la vida de ese cuate tiene sentido ¿cómo se constituye eso? eso se constituye en términos teológicos gracias a la fe que es capaz de producir la cultura en términos de lo que estamos trabajando ahora es el acontecimiento ¿qué acontecimientos nos constituye? eso vamos a tematizar bien para distinguir estamos en el ISEAD ¿no? por eso puedo saltar esto puedo soltar estos temitas ¿no? si no estuviéramos en el ISEAD entonces no soltaría estos temas yo sé dónde voy a soltar tal o cual tipo de tema para distinguir entre qué significa tener fe en Jesús y qué significa tener la fe de Jesús que es distinta ¿no? que es una forma de decir una cosa es tener fe o creer en el más o en el compañero como a la mesa y otra cosa es creer en este proceso ¿no? entonces si yo creo en el más o en el compañero Evo Morales y falla él entonces ya no creo en nada ¿no? que es un poco lo que pasa habitual y cotidianamente pero no está creer ¿no? no está creer en el proceso entonces si yo creo en el proceso entonces aunque se caiga el compañero Evo yo sigo ¿no? y eso tiene que ver con lo que se llama la crítica de el fetichismo cuando un proceso se fetichiza y tiene que ver con el pensamiento crítico ¿cuándo el pensamiento es crítico? ¿y cuándo no lo es? ¿o cuándo superficialmente parece ser crítico y no lo es? ¿no? y cuando no parece ser el pensamiento crítico pero lo es ¿no? o sea distinguir eso ¿no? entonces ¿quiénes quiénes son los lucros de este proceso? ¿y quiénes son los que comprometidos radicalmente con este proceso lo están del modo óptimo o sea crítico ¿no? porque este proceso va más allá de la coyuntura política en el sentido de quiénes están en este momento las instituciones ¿cómo distinguimos eso? conceptual y categorialmente de tal modo que podemos lanzar el proceso necesitamos conceptos con los cuales poder hacer eso sistemáticamente y no meramente emocionalmente ¿si se entiende? entonces necesitamos distinguir bien que es un poco lo que hizo Marx cuando lleguemos a eso ustedes se van a dar cuenta estamos verdes no estoy diciendo este proceso está verde no estoy diciendo así para decir este proceso está verde que sí que yo estoy bien o sea maduro no estamos verdes ¿no? ustedes van a ver que esto va a parar pero tienen que empezar aquí ahora en este momento el problema del tiempo si no empieza aquí ahora en este momento eso es lo que dicen ya cuando yo este tipo de cosas si se me acercan los homocines ahora entendí que nosotros no vamos a ver los resultados de este proceso siguen pensando en racionalidad moderna ¿sí? ¿no? en esta idea de la correlación del tiempo moderno pasado presente el futuro siguen pensado al interior de eso aquí les voy a escutar las bombitas ¿no? el discurso teológico de la modernidad por excelencia es el discurso del futuro y nosotros creemos en el futuro de la modernidad así como los medievales creían en el discurso teológico medieval estamos bien creyentes y decimos que somos alteros creemos en el futuro y el tiempo del Pachacuti es el retorno a lo que la modernidad dice el pasado y no es el retorno al pasado es el retorno a un tipo de exelaciones humanas que los pueblos originarios lo han producido y que si podemos hablar de eso es porque siguen vividas y coleando hoy pero de modo negado y cubierto tal es así que convivimos con eso pero no nos damos cuenta no nos damos cuenta bebemos de eso comemos de eso no nos damos cuenta o sea que el pasado no está en el pasado está aquí vivita y coleando pero podemos dejarlo en el pasado si es que asumimos la sacionalidad moderna si dejarlo en el pasado quiere decir es imposible recuperar eso eso quiere decir pero si pensamos desde la perspectiva del tiempo del Pachacuti está aquí ahora en este momento pero no lo no lo vemos y como no lo vemos y no es porque no aparezca ante los ojos no lo que pasa es que no tenemos categorías porque no vemos con los ojos vemos con conceptos categorías ideologías utopías mitos etc 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 ¿no? ahora ¿cómo nos abrimos a eso? ¿no? ¿para qué acontezca lo que digo aquí al final de mi grito? no un mero proceso de cambio sino una auténtica revolución ahora cuando digo auténtica revolución fíjense en lo que voy a decir si a mí me preguntan si en Bolivia se está dando un proceso revolucionario yo digo sí efectivamente se está dando un proceso revolucionario pero ese no es el problema el problema es aclarar qué tipo de revolución se está dando y mi respuesta es se está dando una revolución democrático burguesa eso es trato se lo hace con categorías ¿no? ni siquiera socialista pero hoy día he estado escuchando todo lo que ha dicho no solamente el gobernador de la paz sino el ego y realmente están haciendo cosas que están cambiando no solamente la paz sino Bolivia revolucionario revolucionario pero democrático es ¿no? entonces ¿cómo hacemos inteligibles? necesitamos categorías ¿no? entonces en ese sentido voy a soltar algunas hipótesis hipótesis que nos alcancen pero como siempre digo todo tiene que ¿cómo se llama? ser expuesto lógicamente ¿por qué? para que cuando ustedes debatan estos temas tengan el argumento con el cual sostener las ideas ¿no? no tiene sentido apropiarse de lemas o sea apropiamos de lemas ¿por qué crees en el sumo jamón? porque sí ¿no? igual que los niños ¿no? ¿por qué no crees en la modernidad? porque no porque me nace no es el argumento el argumento y afuera hay cualquier cantidad de gente que está esperando el argumento y no nos lo van a producir ¿no? ni gente que está supuestamente apoyando este proceso como pueden ser Boaventura de Sosa Santos y compañía no nos van a producir porque no es un problema y tenemos que producirlo aquí y ahora no a la modernidad le llevó 150 años producir su marco catabrial entonces no entonces no tenemos que producirlo aquí y ahora porque aquí y ahora se vuelve el destino y así esto triunfa o fracaso eso tiene que ver con la posibilidad de reconstituir el pensamiento crítico de tal modo que nuestra acción devenga no solamente teóricamente sino también prácticamente una acción crítica respecto de la totalidad que la modernidad europeo-lope occidental ha producido y o construido entonces ese es el plan de el cursito este ¿cuál es? ¿cómo se llama? el ex Trotsky porque dice que ya no le dicen Trotsky le dicen Carlitos no más me han invitado a dar y vamos a compartir ¿qué les parece? ¿están de acuerdo? tenemos 5 minutitos les parece interesante descabellado muy pretencioso ¿qué se creará el maestro? decir que están más allá de Marcos bueno si no hay preguntas entonces aquí nos quedaríamos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?